No, pero tengo un chico. ¿Te va a servir? Amazon. Amazon. ¿La escribí o no sé? Ah, ya se ha visto. ¿Sí? ¿Sí? Amazon. ¿Sí? ¿Te puede traer cosas de Amazon? ¿Ese es un Ray Nox, se llama? ¿No? ¿Se desarmó? ¿Sí? ¿Tú puedes comprarlo? ¿Sí? ¿Se cae? ¿Se cae?